¡Ay! Mi pueblo quiero robarte un poquito de tu tiempo Mi pueblo quiero cantarte con amor y sentimiento Yo no soy de los que cantan bonito como un jilguero Pero me gusta cantar, cantar libre como el viento Soy cantor de tierra adentro, aunque también cante afuera Y aquí me tienen de nuevo para cantarles de cerca Yo quiero estar en el baile, levantando polvareda No sea que estando ausente, mierda el calor de la fiesta ¡Arriba! Después de larga sequía llegarán los aguaceros Y se engormullan las aguas porque el río está creciendo El viento cruza en los campos, cornando las alabradas Y cuando buscan el viento, su libertad deseada Soy cantor de tierra adentro, aunque también cante afuera Y aquí me tienen de nuevo para cantarles de cerca Yo quiero estar en el baile, levantando polvareda No sea que estando ausente, mierda el calor de la fiesta Y soy cantor de tierra adentro, aunque también cante afuera Y aquí me tienen de nuevo para cantarles de cerca Yo quiero estar en el baile, levantando polvareda No sea que estando ausente, mierda el calor de la fiesta No sea que estando ausente, mierda el calor de la fiesta Muchísimas gracias Santa Rosa del Mutudumba, ey ya pa Y ponamite pa, ¿nos escuchan bien? ¿Sí? Qué gusto, qué placer estar compartiendo este lindo festejo Agosto Cultural En su décima cuarta edición, desde Pedro Juan Caballero Les traemos muchísima música para compartir, para cantar y bailar ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Sí? Adelante entonces, ahí le vamos Me caturbo y maico en el oscuro silencio Hoy pupe sentimiento, se yo pumba, se acababa El potante erofía, mi enorme sufrimiento Mi incansable tormento, ahasá, dereje Y a moñe va a boiro que salgo y ve Añando un xerico ve, ne va a ir ante boye Dejaba un xaco y cua que seara morejo Apuntaba a ya jeo, si no se le llame Vende a baña popen, moro coche a potollera y ya Añe a na comita y se enereje ama e así Añe a su risere saú, cua que seara more desprecio Añe con tanto aprecio, romoñe e va a llevo a te Llega en baresa yachía y mi lucero despertino De popepe y na mohima, se a naceré cobe En moito yo veré, tanta fe en da xericuino Marapico en este mundo, dereje a naceré Tu papo repica la campanita de bronce Opepe olle a la virgen, añe suja, añe mohé Y supe ayer ure, con devoción y firmeza Amando sagrada promesa, ser al juja muate a ver Opeyera juja, ara y pute muere las rosas Una de las mariposas lo anuncias de alegría Y en medio del bello día, haré camina esa suerte Ante ya jugué la muerte, pero me tuvo ese campan Seguimos para todas las paraballitas lindas presentes esta noche Entre las flores que galaban mi jardín Sos la más linda paraguaya, Shekamba Yo te idolatro, mujercita guaraní Y en mis suspiros voy diciendo repotar Por eso quiero pegonar y cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca, yo voy a ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi porada Dice, de tu boca deliciosa libaré la dulce miel Aclamar tus labios, shekonefael Formaré con nuestro río y serás sola mujer Compañera buena, dueña de todo mi ser ¡Arriba! Y si mañana llegan los rayos del sol A nuestra dicha con su luz se refleja Con mi guitarra cantaremos al amor Tenemos que sufrir para meter a su mar No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar Tú siempre alegre y yo, ya dichosa te diré Cuánto te quiero, paraguaya mi adorada Mujercita idolaterada, dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa libaré la dulce miel Aclamar tus labios, shekonefael Formaré con nuestro río y serás sola mujer Compañera buena, dueña de todo mi ser Compañera buena, dueña de todo mi ser Muchísimas gracias Música Hoy me la ñandera y tú Te amo que hago un poípe Ate chave que capípe Hay pino en sana sin Me hay de nuevo te Dejo bajame metela Hoy me escogí por ahí te va Raza cuita este votó Te ajano perfecta, ya te jíko Te jíko Te jíko pe de vuelta Me hice co-sea a jata Ay, co-sea añora y Ya hasta man te voy Será juró mañete jape Ya y con esto ahora va a ver Ya ni añamos que mí Música 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 Permiso Muy bien Les parece que cantamos juntos Vamos a hacer una dinámica Vamos a separarnos De esta mitad para acá Vamos a cantar primero Si De acá para acá Y luego de acá para allá ¿Les parece? Bueno antes vamos a enseñarles la canción A ver como dice Palle Música Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones ¿Se la saben? ¿Sí? A ver quiero escucharle primero A la gente de la derecha Que tengo por acá Pero con ganas A tapón A que lo mita ¿Sí? A ver ahí le vamos Decimos juntos Ay, 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 ay ¿Ustedes? Porque cantando se alegran Los corazones Muy bien Muy bien Fuerte los aplausos Ahora la gente de mi tierra Pero no a tapón A que lo mita Así con mucha pila ¿Sí? A ver decimos juntos Ay, 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 ay ¿Ustedes? ¿Por qué? Los corazones Pero dice Que la unión Hace la fuerza ¿Verdad que sí? Así que Santa Rosa A tapón A todo esto junto A la gente de enfrente De atrás De los costados Con las manitas Bien arriba Y decimos juntos Esto dice Ay, 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 ay ¿Juntos? Canta ¿Por qué? Cantando se alegran Cielito lindo Los corazones De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, ese lunar Que tiene Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca A ver cantamos juntos Decimos Ay, 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 ay ¿Usted? Porque cantando se alegran Cielito lindo Cielito lindo Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me quieres, cielito lindo, porque soy chica. No hay más chicas la pimienta, cielito lindo y como pica. Ay, de domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? A ver, que retúmenes y más juntos. Ay, 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 ¿qué? Porque cantando se alegran, cielito lindo. Ay, 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 canta y colores, porque cada uno se alegran, cielito lindo, los corazones. Sí, señor. Lindo. ¿Les parece si cambiamos un poquito de ritmo? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. ¿Les cambiamos un poquito de ritmo? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Pero todos juntos con las manitas. ¿Qué dices? Nunca es suficiente para mí. No, 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 no. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor Y tú crees que esto es muy normal A costurar estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti A ver cómo canta Santa Rosa conmigo Y tú jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional A más de una vez, dice Y tú jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Adelante de mis recuerdos Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estallar por la noche Mi corazón estalla por la noche No voy a evitar que se fractura en mí A costurar estás tanto al amor Y no lo que sea Y no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Decime justo Y tú jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Y enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Seguimos bailando y cantando ¿Les parece? ¿Sí? A ver todos juntos así conmigo ¿Quién sabe? Quiero escucharles cantar también Dice Como la flor Con tanto amor ¿Qué? Me diste tú Se marchitó Me marchó Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Te sigo junto Yo sé que tienes Sin embargo Te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez Alguien más te la dará Cómo Cómo Como la flor Con tanto amor Ay Me diste tú Se marchitó Me marchó Y yo sé perder Y yo sé perder Fuerte conmigo Pero Cómo me duele Más una vez Cómo me duele Con unas ganas Con unas ganas Quiero verte Te deseo Espero ese momento Tanto escuché tú Y cuando por fin juntos Hemos los dos Te deseo hasta que dirá Tu padre o tu mamá A ti solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Morán por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Morán sin todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Muchísimas gracias Santa Rosa Seguimos con las manitas arriba Así Vamos juntos Me encanta esa energía Dice Despierta el día Un sol radiante Juntos Que nos hace sonreír Y el río amado Pasa cantando así La alegría Bota la tierra Verdes flaneras El amanecer nos canta su explotor Y en primavera Y en primavera Soñando está el amor Que es maravilla Es el continente Corazón latente Que palpita fuerte Canta de emoción Es americano Un país hermano Que te abraza y te da su corazón Oh, 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 oh Cantamos, cantas Mi Para ti Esta canción Conta Mi Como tú No hay otro igual Arriba Quien se siente orgulloso De ser Para el año Es el continente Corazón latente Que palpita fuerte Canta de emoción Es americano Un país hermano Que te abraza y te da su corazón Oh, oh, oh Como canta Santa Rosa con las manitas Mi Fuerte Para ti Esta canción Más una vez Mi Como tú Como tú No hay otro igual Mi Paraguay Para ti Esta canción Santa Rosa Como tú Como tú No hay otro igual No hay otro igual Quien 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 te abrazará por las noches Quien te dará el amor que ayer te di Quien besará tu dulce boca Quien será hoy dueño de ti Quien oirá tus palabras Cuando estés ardiente de pasión Cuando estés ardiente de pasión Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Quien Quien oirá tus palabras Te estoy esperando Cuando estés ardiente de pasión Quien oirá tus palabras Un poquito De esos tiempos que En mis majestas Bien oirá tu amor En mis sueños Te sigo soñando, mi estrella perdida Te estoy esperando, te estoy esperando Sediento de amor De herenda pa' yo yo, de no explorar tu amor Su tristeza y dolor, a la alarma no me iré Porque el pan me encargo, de todo lo que he sufrido Por eso estaré venido, a tu mujer te ayudó A mí que merezara, que un día este cantor Ha dicho lleno de amor, te dejé una uva Sediento de amor, si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento, te dejé una uva A mí me puse, a mí me puse, a mí me puse Desenganíte, te dejé una uva A mí me puse, te dejé una uva A mí me puse, a mí me puse A mí me puse, a mí me puse A mí me puse, a mí me puse Desenganíte, te dejé una uva A mí me puse, a mí me puse A mí me puse, a mí me puse A mí me puse, a mí me puse, a mí me puse 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 Aquel puro sentimiento Muchísimas gracias ¿Cómo la está pasando Santa Rosa en Butudú? ¿Bien? ¿Hay energía todavía? ¿Sí? Súper, me encanta Bueno, ¿les parece si hacemos un recuerdo para las redes sociales? ¿Quién nos sigue en redes sociales acá? Que levante la mano Ah, muy bien Bueno, estamos en redes sociales como Arroba Jazmín del Paraguay Oficial Y estas fotitos las vamos a subir Les queremos pedir una cosita Para hacer el gritito de Paraguay Necesitamos que nos ayuden a prender las linternas de sus teléfonos Bien, bien arriba Así sacanamaya, sí señora Y tú que le das a tu linterna Y ya está ya Ahí, está, pedile ahí Ayuda a tu hijo, a tu nieto Y así todos juntos vamos a levantar las linternas de los teléfonos Muy bien La gente del fondo, de los costados, de enfrente, de atrás ¿Sí? Todos juntos vamos a salir Así que arriba, arriba esas linternas Vamos a bajar un ratito las estrellas hoy Esta noche tan especial en Santa Rosa del Butudú Muy bien Cuando yo digo el gritito de Paraguay Decimos Santa Rosa del Butudú Y catuico Vamos a practicar, ¿sí? A ver, digo El gritito de Paraguay Santa Rosa del Butudú Muy bien, dale Ahora sí, con toda la pila del mundo Arriba la manita, arriba la manita, arriba la manita Y con toda la pila decimos El gritito de Paraguay Gracias Santa Rosa Les queremos muchísimo Les llevamos en el corazón De verdad, a poco nos vamos despidiendo Dando espacio a más artistas No, sin antes agradecer a todo el comité organizador De esta lindísima fiesta Celebrar el agosto Con mucha, con mucha, pero con mucho orgullo De verdad, porque tenemos una linda cultura Hace poco, hace días Estábamos celebrando el día del folclore Y nosotros súper contentos de poder llevar nuestra música Y ser embajadores del arte de nuestra música Así que muchísimas gracias Santa Rosa del Butudú Nos vamos con esta canción Ni en boquí que hace poco la lanzamos Gracias Nos llevamos en el corazón Arriba, arriba, arriba Esas palmitas Me paro frente al espejo Me pongo pirepona Porque esta noche señores Hay farra y quiero bailar Puse mi mejor atuendo Aña caca cana y porá Porque esta noche pretendo Encontrar un kishijá Hay apusaca, música y espuma Tengo que apurarme ya Esto va a empezar Quiero aprovechar Y cantuche suerte pa' que Pretendo bailar contigo en la fiesta Hasta que se asome el sol A la llera Tengo que apurarme ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!